¡Suscríbete! Mendes, Hernández, Toledo, marca Godoy. El pelotazo largo para Paserini, ganaba Suso, no podía peinar Infante. Sale del fondo Velázquez, la pierde Balsi. Hiciera un partido excepcional, Mete Pereira, saca Godoy. El sábado 20, en esta jornada de la 17. Ahora avanza, va con la pelota al vínculo a Briasco. El pase no, no entró, termina cortando Longo. No tocó balón. La bajaba Barinaga, llega Rebola, la pierde Rebola, gana Aguirre, se escapó. Para Brian, para empatarlo, Aguirre. Se jugó la vida, Godoy se va al córner. Tuvo el gol, Aguirre. ...final. Aquí, en el verde, marca Godoy. No hay falta, Beric. De segundo tiempo extraordinario. Tocó para el gol. Contra sin alta técnica, que está con 10 en gancho en medio. Hasta ahí llegó y no fue nada. La recuperación de Barinaga. Godoy. El pelotazo largo para Ken Corrajares. Buen ataque de Belgrano, que está militado iguales. ...López. Solari. Abriendo el juego para Tripicchio. Para Tripicchio. Muy bien, Eric Godoy. Y el partido está claro, ¿no? Caicedo. ¡We pay the star! Eric Godoy. ¡No! ¡Ahora! Ares Molotov rus. Noём a Sacramento das. Vinicius está apoyando con Alpha que está recu Rei. Un horario. Un horario. Duro al performe y Fvens en levant. Luego de 5 minutos. Werder. De Bococca va porque dispara a Techo. Siete rápidoarten. El problema tieneホroom. Es temenattriabilitariado. La selección de Colombia para el amistoso que se va a disputar el próximo sábado en Estados Unidos y por lo tanto se perderá la primera fecha antiindependiente. Buen giro de Nico y acá se viene Talleres a la carrera Benavides, cabeza levantada de Benavides, busca a Nico Vallejo, marca y devuelve sacando esa pelota a Godoy, pero con falta contra Nico. Llevó pelota y pierna. ¿Sabes que cuando iba Recalde no sé si la terminó tocando con la mano? Pero bueno, él es Rosarino, tuvo un paso por Rosario Central la temporada anterior. Tan solo fue un 9, cortito lo tira Pereira, decide lanzar largo hasta la mitad de la cancha. Quería, tigarría, buen cierre de Gricodoy. Entregando para Varinaki. Buena para Barco, abierto Sarachi. Viene Barco, vete para Berentiel. Corta justo Lencioni. Sale jugando Barito a Sosa, quitaba Rolón y ahora va sacando la pelota a Ulises Sánchez. Devuelve Rébola. Y atención que va para Ulises. Presiona Vázquez. Va, Villa se va. Adelanta demasiado, Vázquez para adentro. Va Villa, acompaña a Vázquez, mete el centro. Villa para Vázquez. Volvía con los justos golpes. Presionaba Colidio, se vio Ortigosa, decíamos. Presiona Reptegi. El cierre de Companucci. A ver cómo termina esta Soto, coloca el centro por bajo. Atención, la quería rebotar Barbuna, estaba atento. No, no veía un chico con una pelota allí, así que para que tomaran cartas en el asunto. Bueno, atento a todos los detalles el entrenador. Por las cosas en la segunda mitad, pero no le alcanzó para descontar. Podemos hablar de cualquier partido porque acá no ha pasado nada y no está pasando nada todavía, ¿no? En la primera pelota que tocaba, increíble, si entraba el señor Balón. No se va a olvidar nunca de este partido de Barrea, obviamente, porque es en su presentación. Si no, era de peligro, se complicó Racing cuando esperaba a Vegetti. Buena iniciativa. Espera a Berentiel, espera a Benedetto. Va a Medina, espera a Berentiel. Benedetto para atrás, Medina, mete el centro. Ayer no tuvimos tiempo de ver de nuevo y también figura en el marcador de Belgrano. Hacia el medio para Marín, no hay falta, estaba al lado del árbitro y ahora Medina. Benedetto, taco, la perdió, salía Godoy, abre la cancha. Todo Belgrano defendiendo, viene para Barco, mete al centro, Barco, espera a Benedetto. La sacaron de cabeza. Buena pelota, metió para Garro, se perfila Rodrigo, para Sosa, para Sosa, le enganche con Depietri. Y aquí Marín, Rolón, Marín, recupera la pelota del verde. Qué bien, Godoy, que se reserva el derecho de admisión. La intención de Paredes era acompañar y generar el saque de arco. Bien, arriba, y se iba al diestro, Ferreira que mete el centro, de cabeza, sacaba. Un laburo, ¿no?, para un técnico. La lleva Aguirre, al piso, quitaba Godoy. Y vamos, ya por el minuto 73, y Paserini no la tocó. Pelota larga para Gómez, la tiene Iván, sigue Gómez, lo traba a Gómez. Y ya la toma los... ...para que vaya a buscar Benedetti, se arrima Zapiola, el centro al área para Carrillo y para el propio Rollacer, la marca justa de Eric Godoy. Herrera pide, atrás Calcaterra, no, hacia adelante con Martegani, se encuentra con la marca de Eric Godoy. Con Gustavo López, con Renato de la Paulera y Estefi Cacero, y quienes habla Jorge Barrilo, y en modo... Jorge Barrilo Megeti, Dita Ferreira, Portillo busca el taco, no salió, recupere Belgrano, sale Godoy. La pide Fattori. Fattori que la pide no solamente levantando su mano. ¡Anda, anda, anda! Cabrera, andala, le dijeron a Rodríguez. Te digo, Franco Jara. Contra, Carbonero, va con Pañucci, escapó el colombiano, se filtró Bárbaro, máxima velocidad, se vino al centro. Es que revienta el balón y ciense a Uralde. El balón arriba. Media vuelta de Fernández. Se prepara por allí Rasmussen, que se había quedado un solo ataque. Recupera Rebo, la toca atrás para Longo. Y hay que marcar a Govegetti, lo marcaron muy bien los dos. Allí va la pelota para Godoy. Toca Godoy, va a ganar independiente. La pelota para Godoy. Pero es una búsqueda y es algo natural, ¿no? Teniendo a Govegetti como... Révola, con el pecho se la entrega Maroni. Maroni, que quiere con Vareiro. La sacaba Godoy, lateral para el ciclón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!